Error libre, una vida más para Atenas, la tiene el Ogripo. 58 segundos finales, 70-67, gana Lanús Michael que giró, doble de Atenas, doble de... Pete Michael, hay minuto en el partido, lo pide Fabio Denti, está vivo Atenas todavía. ¿Cuántos puntos Pete Michael? ¿Quién? Con los dos de recién, el extranjero lleva 18, Juan. Bueno, lo escuchamos de nuevo a Romano para que usted tenga la posibilidad de saber qué es lo que va a hacer aparte de defender Atenas. Situaciones, en la salida, no robamos, no robamos, no porque volvamos a una puta que deja Fernández Chávez tres puntos. Defendemos, ¿cómo van a terminar ellos? Yo estoy con Garuda. Rodrigo, lo mismo, lo mismo. Dije, te penetre, corroma, corroma, corroma. Y la primera y la que más saludas sos vos. Claro, no, pero por eso, puedo por otro lado. ¿Qué van a terminar ellos? El pick and roll. Corramos, después lo vamos a recuperar. Ahora, ahora, primero vamos a defenderlo. Vamos a defenderlo al pick and roll con un rojo. Con un rojo. Sí, pero el rojo es agresivo. Pase y volvélo. Pase, porque el otro es lento para volverlo. Pero no quiero, yo no lo he tratado. Vamos a hacer el rojo. ¡Vamos a hacer el rojo! Bueno, pidió no intentar robar el balón. Sí, no, o sea, no hacer corte de pasen y buscar la posibilidad. Solo defender y le indicó cómo hacerlo en el pick and roll que finalmente también es jugando Lanús. 52 segundos finales. 70-69 gana Lanús. Le tiene Rodríguez. Presionan entre Lavaque y Logripo. Cantero. González no le tiene que dar espacio. Green contra Pete Michael. Va para adentro. Rodney va para dos. Erró. El rebote le queda al mismo Green. Otra posesión para Lanús. Quedan 35 segundos. Gana Lanús por uno. Hipotéticamente dos bolas. Seis segundos para tirar. Va a jugar uno contra uno Rodney Green. Lo mira a Pete Michael. Se termina dos segundos. Tiró doble de Lanús. Doble de Rodney Green. Un gesto desafortunado el de Rodney Green. No lo vio nadie en el banco de Atenas, pero le sacó la lengua y se agarró los testículos. Fue claro lo que hizo Rodney Green. Sí, clarísimo. Tres puntos de diferencia. Una sola posesión le queda al juego. Digamos, 24 segundos exactamente. Va a reponer Atenas del medio y la cancha hacia adelante. Escuchémoslo de nuevo a Romano. A ver. Lo más probable es que atacamos. Yo quiero seguro esto. ¿Sí? Seguro, Bruno. Esperá acá. No te salgan porque te van a cambiar rápido. La única opción es que el grande no cambia. Lo demás cambia. Esperá la opción. Sale Bruno. Atienden por favor. La otra opción. La otra opción es que la otra opción. Él va a dar la vuelta acá. Vamos a un tiro de tres, muchachos, pero bien tirado Vamos a ver qué pasa Lo que vale el rebote que tomó Grink Le dio otro ataque a Lanús La tiene Pete Michael Tato rápido Tato rápido Lanús no gana como visitante desde el 13 de enero 84-81 de regatas Lleva nueve derrotas a idas Casi tres meses la tiene Logripo No le dan espacio para el tiro de tres Lo busca Logripo a Micura Cerró, rebote del Gabo, doble de Atenas Va a ver el minuto Doble de Atenas 72 para Lanús 71 para Atenas Ahí, minuto lo pidió Fabio Dentí Bueno, 13 segundos es lo que falta El técnico Dentis pide minuto Recordando que repone del medio de la cancha hacia adelante Vamos a ver qué intenta defender Romano Lo escuchamos de nuevo Yo no recibo Cantero ¿Sí? Tu trabajo Esto no reciba Grink Ustedes dos Cualquiera que me recibe FAU O Estibua Bueno Cambien FAU No efectulemos Nada Nada Yo no tengo más tiempo No tengo Si nos va a tocar Juega el último bueno Juega con 10 segundos 10 segundos Y no desesperarse Si hay dos puntos Vayan a la bandeja No separen y tiren Nos van a dar el power En la salida Yo no sé quién va a ser Si el que está teniendo acá Es el más agresivo Es el más agresivo No puedes estar sin moverte Cambio es cambio Bueno Tanto a González como a Lava Que el que recibe y esté cerca Falta Corre el riesgo que va a dar Lanús a la línea Vamos a ver qué pasa 13 segundos es lo que resta 72 a 71 gana Lanús La tiene Juan Pablo Cantero Lo presiona Mículas Pase La tiene el Pato Rodríguez Quedan 8 segundos Se terminaba el partido Por eso lo cortaron con falta Bueno Va a la línea Rodríguez Ha tirado esta noche No No Juan Rodríguez no ha lanzado Desde la línea de libres Bueno Y cuánto tira en la temporada Ya te digo Va a volver Fernández Chávez En Lanús Se sienta Green Se sienta Para no perderlo Tiene 4 faltas Para que defienda otro Le pasa esos cambios Corre el riesgo Y el partido siga A la línea va a ir el Pato Rodríguez Quedan 8 segundos ¿Cuánto tiene la temporada Rodríguez? El primero Que sigue adentro Punto simple Rodríguez Tiene uno más No hay nadie de Lanús En el rebote Va con el segundo Adentro Punto simple Hay un cambio en Atenas Se viene Solazo 8 segundos Para que termine el partido No hay minuto No tiene minuto Romano Lo saca a Mícula No porque juegue mal Sino Lo mete a Solazo Buscando un jugador más Para el 3 Lanús pone un petizo Para defender Es Cortés En lugar de Hoskins 8 segundos 6 le quedan al partido 74-71 La tiene González Hay que ver si corta con full Quedan 5 segundos Quedan 4 No se entienden Le queda la pelota a Lava Que se termina Bruno que fue para 3 Se quedó muy corto Ganó Lanús Ganó Lanús 74-71 Ganó El equipo de Fabio Denti No pudo tomar Ni siquiera un tiro Con ciertas posibilidades Atenas No se entendieron Entre Lava Y González En la última jugada Bueno Pero me parece que Si bien fue parejo El juego Lanús planteó Un partido Interesante Defendió muy bien En el último cuarto Bueno Habrá que ver Qué pasa Fue 3 La diferencia Se va con una gran victoria De Córdoba Lanús Habla algo Lava Que con Chiti Festeja Lanús Roberto Recordame Cuanto hacía ese dato Que no ganaba Lanús En visitante Lanús no ganaba Desde el 13 de enero De este año Cuando había derrotado A regatas en corrientes Por 84-81 Llevaba 9 derrotas consecutivas 24 fellas En ngso S gang De esta Llevaba 10 de enero Más Con De esta Un Tal arrive specialists ese Gracias.